que es lo que ha logrado un fútbol. Otra cosa es, yo lo veo en otro lado, que es que la institución no de ese sitio no permita que haya una parte de su página web para colocar esas cosas. Eso es otro, limitante para el gordo, me parece a mí. Que es que no te dé el ancho de banda necesario, o no te dé el espacio suficiente para dar a conocer, para publicar. Eso sí que es un limitante gordo, que suele suceder. Pero lo del copyright, yo no lo veo complicado, a no ser que queramos introducir información que no es nuestra. Y aún así, ya lo decíamos ayer, si tenemos permiso, lo podemos usar, si lo va a aparecer. Con fines pedagógicos, con fines de educación. Que eso no te vamos a decir yo abandonado, es que decía, igual que la licencia de software, de la universidad son más baratas, son licencias para educación, mucho más barato que a nivel comercial en la calle. Todo eso hay que mirarlo. Se pueden hacer muchas más cosas de lo que nosotros queremos. Que a veces me dicen, bueno, te facilita, pues no lo hago porque no se puede. Pues sí se puede. Entonces, bien, lo que usted acaba de plantear, de hacer crear un cuerpo, de crear y que sea, que se arrasuja de aquí, una especie de asociación, cuerpo, lugar, donde canalice, también de bibliotecario, o de Cuebla, o de Blano, o de otros estados, o de México, etcétera, me parece muy bien, sería una cosa que no está bien, pero interesante, porque sería materializar lo que estamos haciendo aquí. Y yo creo que al decir, no solamente eso, que las palabras tienen sentido, que es, yo creo que es posible, todo lo que se ha planteado aquí, yo creo que es posible hacer. Yo creo que es posible hacerlo por pasos, no por fases. Lo que pasa es que, claro, para hacerlo, nos tenemos que involucrar a cada uno lo que le corresponda. Y reunirse. Como se ha dado la instante, aquí hay personas que no lo conocen. Mucha otra filosofía del taller es que haya gente que no se conoce, que no todo se conoce, para unar esfuerzos y para conocer y para evitar repeticiones. Es otra cosa que está sucediendo, estamos trabajando, haciendo cosas interesantes, porque en estos sitios a veces se repiten cosas. Y bueno, hay otra manera de trabajar. Y otro sentido de trabajar así es evitar todo eso. Para hacer una cosa más corta y más interrelacional. Por tanto, otra propuesta que se podría hacer y que podría amanar de aquí es si la parte de crear, de grabar videos, de grabar videos, de crear algo conceptual de lo que es una conclusión de la información, es publicar. Publicar. un video maravilloso de que es el sistema de bibliotecario de la UAP que se sustenta el video que lo cuentes, lo que haces. Un video documental, informativo, informativo, bonito, es una obra que lo hace como lo se hace, pero eso sería interesante, lo que digo yo, y una imagen vale por mil palabras. Gracias. Gracias. Gracias.